Bueno y justamente sobre este tema agradecemos a Fátima López del colectivo Abogadas Violeta que nos atiende en una entrevista justamente para abordar estos datos tan fuertes que daban a conocer ayer en esta visita al reclusorio femenil pero también las historias que se compartieron Fátima ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Muy buenos días a ti Sonia y a todo tu auditorio, un placer estar con ustedes Bueno pues escuchábamos las declaraciones del responsable de reinserción social en el estado y bueno no queda más que pensar en el trato a las mujeres que se encuentran ahí recluidas como si fuesen un objeto que alguien se olvidó que lo dejó ahí ¿no? No solamente un objeto sino que trata de personas de vidas que realmente se están deshaciendo dentro de esas cárceles, esos centros penitenciarios debido a la falta de procuración e inversión de justicia de vida para ellas y no nos damos cuenta de la dimensión que es que una vida se esté perdiendo porque no tiene la capacidad administrativa o pericial para poder sacar el asunto a buen término Fátima ¿qué es lo que sucede o por qué se llega a un momento como esto en el caso de una mujer que implica como mencionas una vida pero además algunas de estas madres de familia lo que tenemos que reconocer es que las personas que están ingresando en esos centros para empezar desconocemos la falta presupuestaria que tienen actualmente dentro de fiscalía ¿a qué me refiero? sabemos que hace falta que haya más ministerios públicos y ministerios públicas para poder llevar a cabo la interacción de las carpetas sabemos que dentro del Poder Judicial requerimos de muchísimo más personal para que pueda llevar a cabo toda la interacción de vida de las carpetas pero también no hablamos de lo que importa que es al momento de la judicialización y de que las carpetas de investigación puedan tener un fin y puedan llegar a una conclusión al verlo como simples números con esta frialdad dejamos de ver que las personas que están detrás de ese número de expediente está generando una serie de implicaciones en su vida y en todo su círculo inicial que va a trascender en la conducta futura de los hijos de esta persona que están viendo como su madre está siendo enjuiciada o no enjuiciada y además purgando una pena por la corona debería atestarlo ¿qué nos refleja esto? la falta de interés por parte del Estado para poder lograr que la justicia de las mujeres sea una verdadera realidad cada que llegamos al 8 de marzo nos hablan de lo mismo pero la realidad es que no están viendo como dentro de las cartas del sistema penitenciario las personas que están ahí recluidas no están siendo asedidas debidamente en sus carpetas de investigación y mucho menos se toman en cuenta la trascendencia de lo que está afectando a todo el entorno social porque eso sí, para cada discurso hablan de que el tejido social está muy mal acomodado sin embargo como parte de la creación del tejido social no están leyendo lo suficiente para poder hacer que esto pueda superarse y realmente pueda llegar a las mujeres una justicia real oye, pero por ejemplo escuchar que es justamente el director de esta área quien hace la denuncia, Fátima y que esto nos hablaría de que la autoridad conoce lo que está sucediendo estas historias que la verdad parecen increíbles una mujer que participó o que fue detenida en un tema de secuestro porque estaba barriendo el lugar en donde el delito se cometió y que quien cometió el delito ya está libre o el caso de una mujer que ingresó hace alrededor de 10 años por una prisión preventiva y el proceso no ha tenido ningún avance no hay ni siquiera coordinación entre los poderes responsables ni siquiera con la reforma que se hizo al tema de la reinserción social no tenemos coordinación tenemos una deficiente investigación y preocupación de justicia podemos reconocer la falta real que existe entre el Poder Judicial para poder hacer que las carpetas avancen y que se puedan llevar a las conclusiones certeras ¿por qué lo digo? porque pareciera que el Poder Judicial solamente se voltea a ver para el tema de decisiones de magistraturas y de judicaturas cuando no es así todo el tiempo estamos señalando constantemente las activistas y las defensas de las derechas de las mujeres que volteemos a ver cómo el Poder Judicial constantemente ignora lo que está pasando dentro de esos centros penitenciarios tenemos una reforma integral si lo sabemos ¿sabes que hay presupuesto para ello? sin embargo Jalisco a nivel nacional se encuentra por abajo del promedio de los defensores públicos que deben existir para poder atender el caso de la violencia que tenemos en México ¿y cómo tengo este dato? porque de los hallazgos de México que van a 2021 se pudo demostrar que efectivamente nos encontramos abajo del promedio nacional en la cantidad de defensores públicos que debería de haber por ello es que el Estado dice ¡ah, claro! tengo y quiero sacar a más de mil mujeres libres ¿cómo lo va a hacer si aún teniendo una defensoría pública que no está bien lo suficiente prefiere destinar recursos para otras áreas en vez de destinarlas a las partes importantes para poder lograr que lo que se diga se logre que esa es la parte que a veces no llegamos a conectar nos dan muy buenos discursos pero en parte de hechos ¿cómo hacemos para que esos defensores de oficio aumenten verdaderamente con su presupuesto para que puedan incidir en la política pública del Estado? Muy bien, Fátima te agradezco muchísimo que nos hayas tomado este enlace y compartirnos una pues tratar de entender cómo podemos llegar a estas historias tan terribles muchas gracias gracias a ti, buenos días gracias